El día de hoy vamos a aprender cómo exportar una geometría creada en AutoCAD para trabajarla en ANSIS. Cuando tú creas tu geometría, lo que tienes que tener en cuenta es que tu sólido tiene que ser de un solo cuerpo. En algunas ocasiones, cuando trabajamos en AutoCAD, lo hacemos por partes. Si ese es tu caso, al final tienes que unirlo para que sea un solo cuerpo. Luego de tener tu geometría, nos dirigimos a la parte superior izquierda y acá damos en Exportar. Y finalmente, tendremos que seleccionar esta opción de otros formatos. Seleccionamos y vamos a elegir la opción Axis Sat. Sat es un formato que es compatible con ANSIS. Lo seleccionas y acá vamos a escribir Pipes, por ejemplo. Y le damos en Guardar. Luego seleccionamos nuestra geometría, se pinta de azul y luego Entro. Con ello, ya hemos hecho la exportación de AutoCAD. Ahora nos dirigimos a ANSIS. Cuando estamos dentro de Warbench, lo que vamos a hacer es dirigirnos a los componentes del sistema y vamos a seleccionar Geometría. Lo colocamos aquí sobre el lienzo, hacemos clic derecho y seleccionamos Examinar para buscar la ubicación donde está la geometría que hemos exportado de AutoCAD. En este caso lo tengo en Documentos. Selecciono Pipes.Sat y le doy en Abrir. El icono ha cambiado y me indica que este archivo es de formato SAT. Hago clic derecho, lo voy a abrir con Design Modeler. Lo seleccionamos. Y lo que tenemos que hacer aquí es dirigirnos a Import1, que es la información del archivo, y luego Generar. Con ello, automáticamente tendremos nuestra geometría para trabajarla dentro de ANSIS. Si tienes cualquier duda o consulta o algún problema con exportación, escríbelo en los comentarios para ayudarte. Saludos a todos.